Desde Caracas, Venezuela, comienza el programa número uno de la farándula nacional e internacional con los mejores chismes y exclusivas en 3, 2, 1... Modela que tú eres una abusadora, la reina del par y una matadora, suéltame el mambo ahora que ella rompe la disco y rompe en el gym y me llamo pa' que le meta el swing, pa' que suelte el plan, pa' que suelte el pin si esto fuera el 2010 yo le quito el pin, esto es Caracas, esto no es tu plin, no soy Don Omar y me dicen el fin estamos soltando candelas puras pa' que suene en Pekín Hoy en La Bomba una vez más le damos la bienvenida a un cantautor venezolano que tiene demasiada con mucha identidad ustedes ya saben de quién se trata, él es Chucho, quien no para de cosechar éxitos en su carrera musical y en esta oportunidad viene a nuestro estudio a presentarnos un nuevo sencillo promocional que lleva por nombre Loca con el que desde ya está revolucionando las principales carteleras radiales así que no se diga más y con fuertes aplausos démosle la bienvenida una vez más a Chucho en La Bomba Baila, no sabe controlar, pero el tiempo que ya se le mira Baila, pa' que sea en serio Baila, que tú eres una abusadora, la reina del pari una matadora suéltame el mambo ahora, que ella rompe la disco y rompe el gym y me llamó pa' que le meta el swing, pa' que suelte el plan, pa' que suelte el pin si esto fuera el 2010 yo le quito el pin, esto es Caracas, esto no es tu pin, no soy Don Omar y me dicen el fin estamos soltando candela pura pa' que suene en Pekín Loca, dale sube en Pekín que te voy a quitarla si me sigues bailando Mira, mira, loca dale sube en Pekín que te voy a quitarla si me sigues bailando Mira, mira, loca Chucho Loca Vamos Loca Hacía falta uno así Loca Ella parece tranquila No sabe controlar No hay un tipo que ya se le mira Ella es la dura, ella es suerte por vida Ram, pam, pam, ella tiene su plan En el Instagram ella tiene su fan Le tiran pa' que artistas que vienen y van Solo Se me pegó y la Me dijo yo sé Que tú me quieres Pero esta noche no va a ser Mami Tu verás Si esta noche va a jugar O si te va a adjantar Yo vine pues pa' ti Porque te quiero besar Dime si viniste a jugar Yo tengo los juguetes pa' ponerte a gozar Venga, dale sube en Pekín Que te voy a quitarla Si me sigues bailando Mira, mira, loca Dale sube en Pekín Que te voy a quitarla Si me sigues bailando Mira, mira, loca Demasiada con mucha identidad Ja, 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 ja Loca Se están escuchando viejos Loca Pa' que sea un serio Se prendió el que no se apaga Tu lo querías escuchar así Y se lo rey El auténtico Y el cami No tengo más na' que decir ¡Vamos! 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 No, no No, no No, no No, no Es que no le gusta No, no, no Es demasiado chucho Por Dios , pero porque aquí pasan tantas cosas Chucho, que uno no sabe Uno no sabe Cuando le daban volumen Se quedaron ponchando No, no, no Es que no le pasa más Es que es parte de la canción Bueno, hoy, Dios mío, es casi fin de semana ya, así que le decimos a Venezuela, ¡Buenos días! Miren, llegó el día que todos esperan, ese día que todo el mundo dice, Dios mío, por fin, llegó el qué? ¡El viernes! ¡El martes! ¡Esta vibra no es de marzo! ¡No! ¡Exacto! Pero por favor, claro que quiere decir. No, él tiene la vibra así todos los días. ¡El martes! ¡El martes! ¡El martes! ¡El martes! ¡El martes! ¡El martes! ¡Como el martes! ¡Soy es viernes 5 de abril! ¡Mis gente hermosa, este cuarteto de Chismosos! ¡Como se dieron cuenta! ¡Está completo! ¡Como el martes! ¡Como el martes! ¡Completo el víctumos para Carlos! ¡Exacto! Tenemos un punto positivo, muchas personas aprobadas. ¿A lo que le pasó? ¿A mi querido? ¡A mi querido! ¡A mi querido, cuando te enfermaste, faltaste una semana! ¡Yo me arme, voy de aquí! ¡Como el martes! Estamos listos, puestos y dispuestos Dios mío, para ofrecerles como siempre Una obra de buen entretenimiento El mejor contenido de la parándula nacional e internacional Y ya se dieron cuenta que nuestro invitado de hoy Dios mío, tiene esa energía Pero del más allá, él es amigo de la casa Querido por todos nosotros Vamos a decir también que es uno de nuestros consentidos Que nos acaba de interpretar su tema Que bueno, titularon loca Y él nos quiere agarrar para loco a nosotros Muy chucho, de verdad Esto es una característica muy chucho Pero nada, queremos darte la bienvenida Dios mío, la bomba Gracias por estar aquí con nosotros Este tema me hace O sea, me crea un poco de confusión Porque siento que tiene como un género así como para bailar Y de pronto también siento que es urbano Y a la vez digo, no, no, ya va, esto es para bailar ¿Cómo es la cosa? Mira, eso es un majado dominicano Un merengue majado El género, él no termina de arrancar nunca No se, no se, siempre hace el mismo movimiento Es como, no te quedan, no pienso Pero es tan agito, es sabrosito ¿A ti, todas a ti? Eso se hizo para que la gente disfrutara Exacto Es cuestión de actitud este tema Tienes que moverlo dentro del micrón Adrián lo estaba viendo ahorita Y lo estaba haciendo un minuto Se me dio, se me dio Se me dio Porque tienes el flow, Chucho Tienes la energía Para que nosotros cerremos semana Y ustedes que locos Todos bien Nos vamos a aprender Nos vamos a aprender un poco ¿Nos vamos a aprender? Sí, sí Se te da muy fácil Happy Friday y feliz viernes Señores, ya lo vieron Estamos cerrando semana con unos invitados de lujo Él es más bien deluxe Suxo, hoy nos está mostrando este nuevo tema Loca, ¿qué te ha dicho la gente en la calle? Cuando han podido escuchar este tema De tu mano La gente se pone loca La recetiva ha sido, gracias a Dios Es increíble Las radios nos están apoyando bastante En el canal de Spotify Ya tiene más de 120 mil oyentes Y en YouTube también Ya creo que ya llegamos a las 100 mil vistas O sea, la estamos pasando increíblemente bien Porque la gente está aceptando esta propuesta musical Como te dije, es un poco rara escucharla Porque ese merengue aquí en Venezuela no suena Pero la gente lo está bailando Y cuando tú pones la canción El agente mueve el hombro Ya es sinónimo de eso Ya significa que lo hiciste bien Que la canción está pegando Y nosotros al escucharla Obviamente también hicimos ese movimiento Yo creo que toda la audiencia de La Bomba Va a disfrutar muchísimo de este programa Pero tranquilos Porque Chucho se quedará con nosotros Hasta el final ¿Qué? Señores No, 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 no Me dijeron que me están esperando una empanada Hasta la noche del mediodía No, 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 después No, puedes ir, pero comes rápido Lula, la empanada, listo ¿Comen rápido? Ah, pero es que las citas con chabaletas Aprovechen los cortes comerciales Pero usted se queda Usted tiene aquí un compromiso No, claro que sí La alarma pone las dos cifras Mira Chucho Además que también con nosotros No solamente van a disfrutar de tu presencia Sino que también Vamos a disfrutar De otra presencia Pero femenina Señores Una muy talentosa Modelo, locutora Periodista Venezolana Me refiero a Auri Castillo Están acompañándonos Ella nos va a estar contando todos los detalles De este primer libro titulado Me encanta ese título Ni princesa ni guerrera Además como es habitual de los viernes Vamos a conocer Cuáles fueron los principales bombazos De la semana que tuvimos Y la recomendación para ustedes Es que no se muevan por favor De esa pantalla que tiene Muy bien Yo por mi parte Les deseo un viernes Todo que ver A mi gente hermosa El mundo 2.0 Y desde ya Los invito a que comiencen a interactuar Con la etiqueta de hoy Que será No me pierdo la bomba Para cerrar la semana como es A través de nuestras cuentas Déjalo quietos Que acuérdate que ahorita Que viene mi parte Este es mi team Este es mi team Tranquil No importa No, 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 no Mira No importa Porque yo no voy a romper Las redes sociales Ellos verán Como van a hacer Así que bueno No hace falta Las redes sociales Arroba la bomba Piso Televen También en Tik Tok Váyanse a Tik Tok Señores Porque eso está Bien activo Mira, mira, mira Cuando yo digo Tik Tok Mira Cuando yo digo Pero Aquí está Somos medio Nosotros Somos medio Tóxicas Como tú Yo no tengo Tik Tok Ah, no tienes Pero te recomiendo Que Voy a poner Tasticidad En 321 Como la Digital House Te recomiendo que harás Tik Tok Como la Digital House Éxito Si lo dice de esta manera No tiene sentido No tiene sentido Vale, Chucho Déjame concentrar No, no No, no 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 Tranquilo Chucho Trae Deja de la posición Por supuesto Arroba la bomba Piso TV Que es nuestra cuenta Que es nuestra cuenta De TikTok Y arroba Televentv La cuenta De nuestro canal También Como sea Que voy a hacer Bueno, Andrina Tú sabes aquí Pero tú sabes que Aquí no sabes Con los adriones Ah, con los adriones Suerte Vamos a ver Yo con los adriones Mi invitado Muy querido Arroba Soy Chucho A ver Chucho Si me sigue bailando Mira, mira, boca Dale, sube, vela Ahí está Miren las redes sociales También ¿Cómo es? ¿Cómo hiciste? Así A ti te queda bien Grita Este paso te queda bien No, en este momento El que puedo hacer Dale, pa' la música Ahí va Si, bueno Aquellos dos que están por allá Ustedes saben quiénes son Así que Síganlo Esos Los toqueños favoritos Arroba Y en la noche Guau Este es el paso Lavando manos De la poderosa Que están combinadas Vení conmigo Ella es Arroba Soy Adriana Peña Hola Listo, listo Dicho esto La toda que ves De este programa La digital host Muy bien no haber dicho Lo de los adrianes Arroba Ají Gómez Vamos No, ya sabemos que le van a Agil Ajá Mira, no, aquí con la Enrique le van a Agil Pero yo estoy con la Enrique le van a Agil Mira, bueno El código QR, señores Ustedes tienen la oportunidad Claro, el código Obre, se ve en pantalla Recuerden que él lo va a llevar Directamente a escanear La aplicación de Televen Streamsoft No la tiene Es importante que la descarguen Para que pueda ver Toda nuestra programación El programa que usted más le guste De Televen Lo va a tener en su teléfono El día que usted quiera La persona que está escaneando el código En estos momentos No vale, no le hagan eso Miren, ¿saben qué? Vamos a ordenar este asunto Dios mío Esto pasa siempre que viene Chutoco Pero la mayor no tiene No, no Imagínate Yo siempre me sentaba de primero Ay, por favor Mira, ya está De la alarma a las 12 Saludos, ya me estás viendo Ay, miren, bueno Ya se encendió la bomba, señores Así que ustedes, por favor No se despeguen de nuestras pantallas Hasta las 12 del mediodía Ya les dije a Chuto La alarma después de las 12 Porque te comienes la paradita Que tanto quieres Hacemos nuestra primera pausa Y al regreso Seguimos con más de La bomba Dale, sube, melal Que te voy a quitarla Si me sigues bailando Mira, mira, boca Dale, sube, melal Que te voy a quitarla Si me sigues bailando Mira, mira, boca Chucho Mira, mira, boca Vamos Los verdaderos expertos en pollo Tienen para ofrecerte Un menú exquisito Con precios Desde tan solo 2 dólares A la tasa de cambio Del Banco Central de Venezuela Y la increíble Wobox Por tan solo 5 dólares Todos los días En todas las tiendas Y si ordenas Por delivery Tu pedido sale Con bebida de lata Así o mejor Así que come Delicioso y variado Solo en un lugar Exquisito Ay, Dios mío Cómo decírtelo KFC Siempre original No me pierdo la bomba Es la etiqueta de hoy A disposición para todos ustedes Para que también nos hagan llevar Llegar también Todos esos comentarios Mientras Por supuesto Seguimos dándoles más noticias Y queremos hablar A ver Si yo les digo De los hermanos favoritos De nuestro país ¿Quiénes son? Pues Esta noticia nos alegra muchísimo Porque ellas por fin anunciaron A través de sus redes sociales La fecha de estreno De su tan esperado documental El cual va a salir a la luz El próximo 21 de abril ¡Guau! Qué bueno entonces Que ya hay fecha Y miren Así tal cual Como lo acaba de decir La chica TQB de Venezuela A través de un post Los hermanos primeros Anunciaron que este 21 de abril Por fin será el estreno De esta super production La cual va a contar Con 6 capítulos En los que van a mostrar Todo lo que vivieron En su tour En tu ciudad Y bueno Por supuesto también La experiencia Del regreso de sus escenarios Después de haber estado 10 años ausentes Sí Me parece un poco curioso El hecho de que sean Solo 6 capítulos Para dos hermanos Que tienen una trayectoria De muchos años No solamente En nuestro país Sino también Fuera del país Fíjense que ellos dicen Bueno van a contar un poco Lo que sucedió En esos 10 años De la ausencia Habrá gritado bastante Pero a mí me encantaría También ver Ese momento En donde ellos comenzaron Eso que cuenta tanto La gente Que estaban muchos fanáticos En el valle En el edificio De su casa Gritando por ellos Donde ellos Iban a la playa Y no podían tener privacidad Me encantaría ver eso Porque eso es lo que Ya no existe hoy en día En muchas ocasiones Por la cercanía Que nosotros tenemos Con las aplicaciones Y las plataformas digitales Pero vamos a ver Entonces con qué Nos van a sorprender Lo que sí sabemos Es que se va a estrenar Cada domingo Por la página web Oficial De Servando Y de Florentino Capítulos que además Estarán disponibles Durante 48 horas Es decir Dios mío Ya va Ya va Ya va Hay que correr Eso es una tarea Que tiene el suscriptor Ajá Ajá Pero Pero también Habrá dos tickets Ok Experiencia VIP Sorpresas exclusivas ¿Será que ahí es donde Entonces van a contar Lo que yo les estoy diciendo ¿No, Pancho? Ah, pues sí Pero ¿Cómo dos tipos de tickets? O mínimo los conocerás Es individual Ok Donde podrán adquirir Capítulos por separados E imagino que es que Si tú eres muy fan No sé De Florentino Entonces pagas Esa exclusividad En el caso de Florentino Si eres muy fan De Servando Entonces la cosa Es que pagas tu ticket A ver toda la experiencia Y todo lo vivido Conservando Primera Pero bueno Pero que es por el canal De Servando y Florentino Como tal No, no Claro No, eso es lo que estoy diciendo O sea Sí, va a ser en la misma En la misma aplicación Pero hay dos tickets Un ticket Donde tú vas a tener La oportunidad de pagar Y ver No, pero individual Se refiere a por capítulo No sé No por integrante Ah, bueno, ves No me queda claro Yo creo que podemos esperar Hasta el 21 A ver a ver Como en la nota Yo lo he entendido De toda manera Por el paquete completo Que es de una Los seis capítulos O el pack con sorpresas O individual Capítulo por capítulo Si yo nada más quiero ver El capítulo cuatro Para el capo Perfecto Pero vayase a saber Que el capítulo me interesa Pero si dice capítulos individuales Hay que explicar eso Porque imagínate O capaz no es una continuación Sino que hay capítulos independientes Lo que sí muchachos Es que le voy a decir Esto todo Vamos a tenerlo muy claro A partir de hoy Viernes 5 de abril Donde ya van a estar disponibles Entonces Las entradas en Los primera punto ¿Qué ticket tenemos nosotros? ¿Qué ticket tenemos nosotros? ¿No tenemos ticket todavía? No Pero de comprados Adriana Mira, tenemos que ingresar Los primera punto ¿Tú qué escogerías? Paquete completo Paquete completo Yo también Yo quiero verlo exclusivo Es exclusivo Sorpresas Y meet and greet No leía ahí Mucho más Exacto, exacto El punto suspensivo Miren, lo cierto es que esta noticia Obviamente nos emociona Porque después de 10 años Fuera de los escenarios Los hermanos primera Regresaron con mucha fuerza Realizando diferentes presentaciones En varios países de Latinoamérica Y logrando sold out Es decir Agotando cada uno de sus shows Y por si eso fuese poco Hace días atrás Tuvieron también La oportunidad de compartir escenario Con la cantante colombiana Karol G Eso todavía no lo hemos operado Eso tiene que estar en un capítulo Obvio Yo me imagino Solo un capítulo Mi Instagram todavía no lo supe Cierra el documental Eso fue en el Estadio Monumental De Caracas En donde los asistentes Corearon sus canciones Y dejaron saber Que su música sigue más vigente Que nunca Y lo que más me gusta Es que sigue pasando De generación en generación Porque bien sabemos Que la mayoría De los fanáticos de Karol G Son niñas Son muchachas muy jóvenes Y que quizás No se criaron Con esa época De nosotros Dorada de los primeros En sus inicios Con Salsarín Pero hay una mamá Una tía Una prima Que así escuchaba Esa música Adri Y que además Ellos también son jóvenes Comenzaron tan pequeños Que ha pasado Por eso Comenzaron pequeños Y no han parado No, y no han parado Siguen haciendo música Solo por 10 años Pero en los escenarios Ellos siguieron trabajando Con mucha música No solamente para ellos Sino para otros artistas Para otros artistas Entonces cada vez Que tú veías Pues no sé De pronto Algún artista muy famoso Enrique Iglesias Por ejemplo De pronto tú veías Quién está detrás Entonces de estos temas Y ahí decía Servando Primera Y en otras ocasiones También estaba Florentino Entonces bueno Imagínense Yo creo que ellos Si se tomaron un descanso Fue como los hermanos Primera Pero no para poder trabajar Detrás de la cámara Y rápidamente Ayer hablamos con Jerry Rivera Y nos hizo saber Que se viene un nuevo disco De Servando y Florentino Aparte de dos temas Que uno va a estar En el disco de Jerry Y otro en el disco de O sea que posiblemente Jerry aparezca En un nuevo capítulo Dios mío También puede ser Lo cierto Es que vamos a esperar Entonces hasta el 21 de abril Para conocer Este gran documental De los hermanos Primera Y también conocer Entonces todo lo que Siguen haciendo Con esa trayectoria Tan increíble Que nos han regalado A todos sus fanáticos Vamos a hacer Una breve pausa comercial Al regreso Ya está lista también Auri Castillo Para contarnos Todos los detalles De su nuevo libro Ya venimos Con más de la voz Hoy tenemos el placer De recibir a una mujer Empoderada Que ha construido Una gran trayectoria Profesional En los medios De comunicación social Estamos hablando De la reconocida modelo Locutora y periodista Venezolana Auri Castillo Quien se ha destacado En varios proyectos Radiales y televisivos Tras años de experiencia En sus labores periodísticas Incursiona como escritora Al anunciar El lanzamiento De su libro Ni princesa Ni guerrera Construye tu propio Final feliz En el que explica Cómo superar Las expectativas sociales Y encontrar la felicidad Alegando que toda mujer Debe encontrar Su propia voz Por esta razón La recibimos En nuestro estudio Para conocer Todos los detalles Sobre este libro Y sus próximos proyectos Así que no esperemos más Y démosle la bienvenida A Auri Castillo A la bomba Venezuela querida Continuamos con mucho más En la bomba Hoy viernes Cerrando semana Con mucha emoción Y ya estamos Con nuestra otra invitada La muy especial Querida Ella es modelo Es locutora Y también es periodista Y es amiga personal De verdad Debo decirlo Auri Castillo Auri Castillo Mira yo te he visto Lograr Muchos objetivos Auri Es una mujer Sumamente trabajadora Has inspirado A otras mujeres A lograr Sus metas Y hoy traje este nuevo bebé Que se llama Ni princesa Ni guerrera Cuéntanos un poco Cómo comenzó Toda esta historia Para plasmar Esas ideas Y ese conocimiento En letras Como nace Auri Y la escritora Bueno yo feliz De estar acá Qué bonito Esa intro Que me hicieron Me encantó Gracias a todos Por haberme invitado Y bueno Esta es una nueva faceta Totalmente diferente Yo me he sentado aquí En muchos momentos En mi vida Con ustedes Pero bueno Hoy me siento Como escritora Como mujer Como con esa empatía Que tenemos que tener Las mujeres Entre nosotras Yo siempre lo digo De ayudarnos De estar acá Entonces yo Lo que pude O lo que llevo En mi vida Viendo que fallamos O que podemos hacer mejor Lo estoy plasmando En este libro Para que las que lo lean Digan A ver Si yo lo siento Lo puedo hacer O tengo ese gusanito Algo que está pasando en mí Pues lo puedo cambiar Porque ella lo hizo Porque yo no Exactamente Me gusta mucho Ese título Sobre todo Lo dije al principio Ni princesa Ni guerrera Nos acaba de dar Un libro Acaba de uno de nosotros Ya en nuestras manos Para poder disfrutarlo Y quiero hablar Sobre romper Con los estereotipos Romper con esa presión social También es algo Que tú has atravesado Y que muchas mujeres Pasamos a lo largo De nuestra carrera Para ejercer Como mujer Como profesional Entre otros aspectos De la vida ¿Cómo ha sido para ti eso? ¿Y qué es lo que plasmas acá Íntimamente, Audi? Bueno, Adri Es esos estereotipos Desde chiquita Venimos Tenemos que cumplir Con diferentes etapas O diferentes facetas Que la sociedad La familia Nos impone Entonces Venimos con esa carga Desde chiquita Y decimos A ver ¿En qué momento Pensamos en lo que Nosotras queremos? Entonces En ese momento Dije Hay que romperlo O sea Hay que romper ese De cuando somos mamás Agarrar y ponerle Ese lazo a la niña No sabíamos si la niña Quiere el lazo No ¿Qué va a querer la niña? Entonces De los cuentos de hadas Estamos esperando Ese príncipe azul ¿Qué va a pasar Con nuestra vida? A veces ni llega A veces llega y se va A veces tenemos Muchos príncipes A veces podemos estar solas Entonces es Buscar esa vía Para estar felices Nosotras mismas Sin que nadie Nos dé la felicidad Correcto Y además Nosotras que hemos conversado Bastante del tema Auri Sé que Horas de caminador Te has transitado Pues justamente Un camino en tu vida En el que quizás Dejaste a un lado Lo que tú querías Para poder complacer A los demás Y a los que estaban A tu alrededor El día que tomaste La decisión De utilizar Esas herramientas Que tú ya tenías Y conocías Pero no te atrevías A hacer Es cuando justamente Entonces nace Este libro Pero me surge La curiosidad ¿En qué momento Te dijiste O qué sucedió En ese momento Para decir Ya va Espérate Si yo tengo Estas herramientas Y yo quiero Entonces salir De este hueco En el que estoy En mi vida ¿Cómo hacerlo Para plasmarlo En un libro En esta oportunidad Con mi princesa Y mi guerrera? Bueno Fue un proceso Yo comencé Realmente a escribir Cuando estaba embarazada André Y quería hacer un libro De las cosas Que pasamos las mujeres Cuando estamos embarazadas Y de repente Mi vida fue cambiando Y dije Yo quiero ahora Hablar de lo que pasamos Las mujeres No solo embarazadas Sino en todas nuestras vidas Y comencé a escribir A escribir Hasta que me encontré A Pan House Que fue como una luz Que me dijo Bueno Hay que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Me colocaba fechas Porque además Yo soy mucho de procrastinar Me daba miedo Tal Y ellos me dijeron No Tal día me tienes esto Tal día me tienes otro Y ahí Iba poco a poco Hasta que ya Nació Y tu mamá Te ha ayudado mucho También en ese proceso Mi mamá Me apoyaba Porque además Yo no le conté a nadie Esto es algo Que yo ni a mis amigas Les conté nada Yo agarré y dije Voy a hacer esto yo Porque siempre las amigas Opiniones Estás segura Pero por qué no pones esto No Entonces yo decidí Que en mi vida Hago lo que yo quiero Lo que yo siento Y era un libro Además que si a nadie le gustaba Lo hice porque yo quería Y ya No me importa Pero Fue totalmente diferente Porque la gente lo amaba Mira justamente yo Ojeando un poquito Por acá El libro Mientras mis compañeras Hacían las preguntas Me encuentro con un ejercicio De autoconocimiento Y quiero que también Nos hablen un poco De esos ejercicios Que tú tuviste que hacer También para reconocer Esta nueva Auri Sí bueno Es muy bonito el libro Porque tienes para que tú Después de que leas Hagas como Escribas Hagas tus ejercicios Y pongas las cosas Que realmente tú sientes Tú solita Sin decir sola a nadie Entonces es como que Ese momento donde te encuentras Agil contigo misma Que tú dices A ver ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Es difícil Encontrar eso Y nosotras las mujeres Y nosotras las mujeres más Exacto Entonces cuando tú dices Yo lo encuentro Yo lo tengo Lo voy a escribir Lo lees de vez en cuando Y dices Que bonito poder Y plasmártelo O decírtelo a ti misma Leerlo uno mismo Saber lo que uno es Es muy importante Porque cuesta mucho Encontrarse en la vida A veces pensamos que No yo soy Auri Yo soy esta No a veces Tienes que pasar por procesos Y cosas para saber Lo que realmente eres Totalmente La experiencia Mira Andreina apenas Vio que Auri me dio el libro Y me dice No debiste aceptarlo Porque es solo para mujeres Pero fíjate que no Y eso es lo que me gusta Es solo para mujeres Mira Dice mi princesa Y mi guerrera En la dedicatoria Que me hace Auri En los que me lo dio Personalizada a todos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me dice Que no es unido Solo para mujeres Porque ni vos Los caballeros Podemos encontrar herramientas Para entender a las mujeres Mejor Yo creo que eso es Lo que todos los hombres Están esperando ¿Cómo pueden tener a las mujeres? ¿Qué dice? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Por eso con nosotros? Claro Yo necesito la enciclopedia completa En todo el mundo Por eso que me traje Mira Cuéntanos de eso Tengo muchos hombres Que lo han leído Y me dicen Auri Que increíble De verdad El libro Porque Les hace ver a los hombres Lo que realmente Somos las mujeres Por dentro Porque Somos muy complicadas Las mujeres y los hombres Somos todo el mundo Ahorita que yo tengo Un varón Un hijo varón Digo Pierro Que complicadas Somos las mujeres Y es verdad Entonces los hace entender Un poquitico De esa dualidad De mente De cómo puedes Entendernos Y de además Decir a ver Ser un poco compasivo Porque decir a ver Empático Porque dices Conchale Las mujeres de verdad Han pasado O pasan desde chiquita Por todo esto Y que entienden Y sobre todo Cuando hay un postparto Es necesario que nos entiendan Auri Y ahora hablemos De esas anécdotas Porque ya Ese libro Se hizo el lanzamiento Ya las personas Lo pueden tener en sus manos Ya muchos seguramente Lo han leído ¿Qué te ha dicho? Entonces la gente Porque una cosa es Que tú hables de ti Que eres herramientas Pero seguramente Al leerlo Son muchas las personas Que se sienten Identificadas también Sí, sí, sí Totalmente Es más Cuando ustedes lo leen Me van a decir Que sea una cosa Pero pido Perfecto Cuando yo lo saqué Tenía mucho miedo Porque obviamente Piensas una vez Me van a destruir Me van a criticar Y después dije Bueno, no No importa Como les dije Es un libro para mí Resulta que cuando lo saco Fue tan bonito El primer día El día del lanzamiento Vendí 60 libros La gente me mandaba Tantas fotos En Amazon Se vendió En los primeros dos meses Increíble En España Me mandaban fotos En España Desde Panamá Desde Miami Yo decía Wow, qué gratificante Este trabajo que yo hice Por año y medio Poder plasmarlo Y dar ese granito de arena Porque es lo que yo digo Hay que unirnos Hay que darles herramientas A las personas Para que puedan ser mejores Siempre Ahora Y se convierte también En una herramienta para ti Para poder soltar Eso que en algún momento Querías decir Y no sabías cómo Ni a quién Claro, totalmente Fue como mi diario Mi diario Desde chiquita Hasta grande Y dije Wow, qué rico Lo solté Y además de soltarlo Puedes ayudar a otras personas Drenas y dices ¿Te sientes orgullosa? Yo me siento orgullosa De mí misma Y digo Lo logré Y lo pude hacer No me dio miedo Y ya solté muchas cosas Hayas sido valiente Hayas haber querido contar tu historia Hayas sido princesa Hayas sido guerrera Y ahora también Por supuesto Preguntarte Si no solamente Te vas a quedar con este libro Si también tienes más historias Sí, bueno Eso me lo preguntan mucho Y sí me encantaría Seguir escribiendo Ya Sabrina, por favor No te encuentres todas las historias Por favor, te lo pido Tengo ese cusanito Y sí Si quiero seguir escribiendo Vamos a esperar Que este bebé crezca un poquito Pero ya empecé Ya estoy como que Buscando Como los pintores Que comienzan con el lienzo A ver qué sale Bueno, así voy yo Y el próximo también lo tendrá Bien Mira, quiero confesar Que antes de que me pregunten No tengo el libro en la mano Porque yo lo tenía Hace mucho tiempo En la caminadora Y ya lo leí Auri, gracias por acompañarnos Gracias por regalarle al público Esta joya del libro Que está imperdible Que ya conocimos Que no es nada más Para las mujeres Sino también para los caballeros Así que lo pueden buscar Y para mayor información En las redes sociales De nuestra querida Auri Castillo Con esto Nosotros debemos hacer Una pausa comercial Y ya regresamos Con más de la Opa Pa' que sea en serio Modela que tú eres una abusadora La reina del pario Una matadora Soy también mambo ahora Que ella rompe la disco Y rompe el gym Y me llamó pa' que le meta el sur Pa' que suelte el tram Pa' que suelte el fin Si esto fuera el 2010 Yo le quito el fin Miren, que no se diga Que a pesar de estar sentado No se puede bailar Todo está atado Todo está atado Todo está atado Ya él lo dijo Todo queda en los hombros La responsabilidad El peso Con este sencillo promocional Que no comparamos De escuchar y disfrutar Con razón tengo todo el peso Sí, aquí está la carga Bueno, tú fuiste lo que te dijiste Claro, pero yo hablo del baile No el peso de usted Lo cierto es que nos pusimos cómodos Mi querida Venezuela Ahí estaban viendo parte De este videoclip Del nuevo tema promocional De nuestro invitado musical de hoy Tiene por nombre Loca Pero como lo pueden ver Bueno, ahora sí llegó el momento De conversar con Chuchi Que nos cuente todo Todito, todo ¿Estás listo? Sí, vale, siempre Tú siempre estás aquí ¿Cómo preocupada? ¿Cómo tú? No, vale, lo que estábamos era No, estábamos era No voy a decir la palabra Pero de ella Porque estaba, ¿cómo se llama? Estaba sin grabar Estaba ganando dinero Entonces todo está complicado Todo estábamos así que Ahí íbamos a comer todo Ah, escuchad No, escuchad Muy importante De aquí salimos a almorzar Tienes una flor de TikTok, oíste Me la debes De aquí salimos a almorzar Y ella paga Ok, señores Concéntrate Estoy concentrado A lo que vinimos Hablar ¿Cómo Jorge López? La loca me la presentó Reggie, el auténtico Y me dice Tengo dos temas que mostrarte A ver si te gustan Por supuesto Apenas me mostró los dos Le dije los dos hombres O sea, lo quiero El primero era loca Lo que hicimos fue Hacerle una adaptación En la letra Para que se pareciera más a mí Yo escribí parte de los chanteos Y fuimos como que Grabando esa identidad musical A mí me encantó Y lo fuimos Perdón Lo grabamos de una vez Lo mandamos con Sí, lo mandamos en No, lo mandamos con Y el Candy Que es el mismo Productor musical también De Wisin De Daddy Yankee Que mezcla muy bien Y por eso el tema Suena gordo Me encantó la mezcla Y dijimos Ahora vamos a grabar el otro Pero loca Tiene algo particular Como lo dije al principio Eso es un majado dominicano Eso La güira nunca arranca O sea Ella es puro Entonces te quedas ahí Te quedas ahí Entonces trancadito Y eso lleva a la gente A que por ley lo baile O sea Tú estás sentado O vas en el carro Y vas moviendo la cabeza Como decía una canción De J Balvin Si el ritmo te lleva A mover la cabeza Está funcionando Aquí mueve los hombros Y funciona Entonces Yo creo que por ahí van los tiros De mi música De ahora en adelante Me encanta Y además que Una de las cosas Que me gusta mucho ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Tú crees que no había estudiado? Hermano La tienes aquí en el bolsillo Me toca después de André No, tú sabes la pregunta Que te vamos a hacer No, yo es que él estaba Así como Y yo le dije Espérate que empecemos Ah, la razón de la pregunta No, yo le dije No me iba a pegar el guión Que yo le iba a hacer preguntas Eso es así Mira, una de las cosas Tenemos que tomar la decisión Porque bueno Sabemos que toxicidad Viene con un ritmo Después aguita fresca También viene con otro estilo Y ahora también Otros temas En los que también Has presentado En esta oportunidad Pues nos presenta Este, como dice Chanteo ¿Se le dice así? La parte cuando también es algo muy parecido a esto lo que quiero venir con el merengue porque tomar esta decisión porque nadie lo está haciendo como nadie lo está haciendo el exacto el mercado está vacío de ese género entonces ser como pionero obviamente él me identifica mucho porque me lo vacilo lo bailo lo disfruto el rítmicamente es muy sabroso y pega mucho conmigo porque ese ritmo tiene mucha jocosidad y yo para nadie un secreto que yo soy un tipo serio yo nunca había escuchado que una película musical cuéntanos un poquitico de esto que se trata y visitas a través de edickson ochova y cuál fue el resultado de este proyecto el resultado hasta ahora ha sido increíble yo llevo trabajando con chorita tres vídeos y si margarita y se borra chics y ahora estoy haciendo ese este de loca que me parece increíble el trabajo que le hace es un chamo súper joven tiene 24 25 años y él empezó siendo un piloto de dron en vídeos y ahora es director de vídeos por lo bonito que está trabajando y nada él me presentó la idea y me dijo porque no hacemos en vez de un vídeo musical normal una película yo tampoco entendí pero como vamos a hacer una película vamos para el cine y él me dijo bueno si hacemos una trilogía podemos llegar pero después de lo que ahora que sigue porque es una trilogía entonces por supuesto ya estoy segura que quizás estos otros dos temas que vienen están listos si están listos y de hecho es la continuación no en letra pero sí en 100 historias y rítmicamente tampoco se parece mucho este majado al siguiente tema pero en la historia si pasa de la chica estando en un casino y haciendo sus travesuras nos vamos a la playa de ahí ella va a seguir haciendo sus travesuras y va a llevar todo lo que se llevó del casino a ese sitio y la tercera parte ahí si no se la puedo contar porque sería de avanzar pero porque se llama película y porque se llama película porque vamos a unir los tres vídeos los vamos a alargar a 40 45 minutos para que sea un largo metraje y si tiene mucho éxito como seguramente va a tener no porque sea yo sino por todos los que voy a invitar vamos a actuar varias personas varios cantantes varias cositas y vamos a tratar de llevarlo al cine venezolano obviamente obviamente pregúntale a la que lleva eso que ella sabe ahora viene historia y también buena música por ahí ya vimos hace cita es parte del videoclip que nos puedes contar acerca de cómo decidieron también armar esa historia y es el largometraje de lo que se va a tocar mira cecita es una pieza fundamental en esta canción aunque tiene poca participación visual él es muy focoso y en el momento que estuvo ahí grabando de verdad que la pasamos increíblemente bien la segunda parte vienen muchos otros influencers de esos cómicos que están volteando las redes sociales y son parte de los actores que voy a tener en esa claro en esa trilogía de vídeos la idea sale porque como te digo 8 ahorita me presentó esa esa ese concepto me dice vamos a hacer algo con una mujer primero para enaltecer a la mujer venezolana como guerrera que está esta pana que hace el vídeo ella es instructora de enduro para niños es profesora de croc y practica el boxeo está fuerte y cuando me dijo mira este la modelo dale de una entonces tenemos que seguir buscando para que no les ha dicho no les ha dicho ya ya no ha dicho que es verdad porque ella firmó un contrato de confidencialidad por 25 años pero ella sabe toda la información firmaste un contrato también aquí en la bomba donde dice que no puedes tienes que decirlo todo pero este contrato es más fuerte bueno en el live de tiktok a las 12 y se hace en tiktok y yo me empecé a ver un poco el filtro y no supe grabarme nosotros tuvimos una gira la semana pasada perdón y el mostacho pedro me invitamos muchos muchos influencias de tiktok y yo decía que no sabía quién era pero lo conozco broma y el chame de yo le hago como te llamamos lo busco 3.5 millones 8 puntos no sé cuándo y el dinero pero si sabes cantar así que vamos a disfrutar a la visión no no puedo no puedo con el cumpleaños por allí feliz cumpleaños para todos de la mañana de hoy happy birthday yari es tu sobrina mira la sobrina de bienes está de cumpleaños el día de hoy la deña yari feliz 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 marco 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 6 años ya como crece en estos muchachitos para ya que te toca aburrido allá tiene un cumpleaños va a regalar una atención pónganme los tambores rapidito en serio siganme rapidito arroba soy chucho se escribe soy x u x o la semana que viene va a anunciar un concurso para regalar otra moto siganme seguimos bueno señores ahora si llegó la parte final vente chucho vente y te va a cantar y se va corriendo llegamos a la parte final que pase un rico fin de semana nos vamos con la buena música de nuestro invitado especial chucho y su tema borrachín chau la nota la lleven bajita va marejita oe 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 ay ay si te veo por ahí no voy a pensarlo mucho porque tu eres de mi saia ay 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 es que yo te vi en medio de la disco bailando borrachín bailando borrachín tatatá borrachín bailando borrachín tatatá borrachín ay ay es que yo te vi En medio del adicto, bailando borrachín, bailando borrachín, ta ta ta, borrachín, bailando borrachín, ta ta ta, borrachín. Me gusta como el ritmo se mete por tus venas, yo te quiero comer, desayuno, almuerzo y cena, salgamos de la dieta, yo no soy fitness. ¿Qué te parece si no perdemos este fitness semana con tu amiga? La puede llamar, lo trae en una danza, culi, titi, titi, el bajo se metió por tu cuerpo como yo, el día que te vi esa llavaco se prendió, me sorprendió. Loca, me encanta como tú te haces la loca, dice que no, pero te provoca, la que quiere besar busca la boca. Loca, me encanta como tú te haces la loca, dice que no, pero te provoca. No te quiere besar mucha la boca. Y aquí estoy yo, y yo, ahí, ahí es que yo te vi, en medio del adicto, bailando borrachín, bailando borrachín, ta ta ta, borrachín, bailando borrachín, ta ta ta, borrachín. Y ahí, ahí es que yo te vi, en medio del adicto, bailando borrachín, bailando borrachín, ta ta ta, borrachín, bailando borrachín, ta ta ta, borrachín. Tengo agresión, ¿sério? Quiere que la lleve, quiere que la bote Tengo la cuarta pa' hacerle un ajuste Que la vuelva loca y me pegue Lo que quiero es que te entregue Tú la ves, tú la ves, tú la ves Tu sentido descontrolé Tú me diste la Biblia y gané Desde que llegué a ti todo lo sé Cuidado, ¿qué tal que quema? Cuál es el problema Cuidado, ¿qué tal que quema? Ella es caliente Cuál es el problema La loca, me encanta como tú te haces la loca Dicen que no, pero te provoca La que quiere besar busca la boca Vamos al ritmo otra vez La loca, me encanta como tú te haces la loca Dicen que no, pero te provoca La que quiere besar busca la boca Ya que estoy yo, y yo Se juntaron nuevamente Lo que por años hicieron el éxito número uno de Venezuela Black y yo, Chucho, Paqueteo, Serio Ahí, ahí es que yo te vi En medio del abito Bailando borrachín, bailando borrachín Bailando borrachín, bailando borrachín Bailando borrachín, ta-ta-ta, borrachín Ahí, ahí es que yo te vi Black y como se ramos es Así rimpiado o afincado Pa' que sean serios Ha 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 ha